Hey chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad les vamos a hablar sobre un tema muy interesante respecto a la nutrición. Me estoy refiriendo a la stevia. Muchas veces nos preguntaron qué es la stevia y si en verdad ayuda en la transformación de nuestro cuerpo. Pero antes de dar a conocer todo sobre la stevia, les quiero decir que este viernes, primero de agosto estaremos abriendo nuevamente las puertas del asesoramiento trainer 1 a 1, que es donde nosotros te asesoramos de forma individual a que logres el cuerpo que tanto estás deseando. Este junio no hemos abierto, los cupos estuvieron agotados, pero este primero de agosto, viernes primero de agosto, sí o sí estaremos abriendo nuevamente las puertas, así que sigue al pendiente para que seas uno de los 100 que podrán acceder al asesoramiento. Bien, continuando con el video de hoy, ya habrás escuchado muchas veces que si quieres quemar grasa, lograr un cuerpo con abdominales marcados, tener un cuerpo saludable y mantenerte así, debes ir considerando eliminar el azúcar de tu alimentación. Lo que pasa con esto es que si estamos buscando lograr esos objetivos de quemar grasa, debemos mantener controlados nuestros niveles de insulina, pero lo que el azúcar hace es disparar nuestros niveles de insulina, y si estamos consumiendo azúcar durante todo el día, eso va a hacer que no podamos quemar grasa o incluso ganemos grasa. Pero seamos sinceros chicos, a todos nosotros, o a la gran mayoría, nos gusta sentir el sabor dulce en nuestras bebidas, postres, entre otros, y que no perjudique nuestra quema de grasa, y es ahí que la stevia entra a tallarlo. Puesto que la stevia es un endulzante natural, pues viene de un arbusto llamado stevia, no contiene calorías y no dispara tus niveles de insulina. Justamente hace un momento, viene del mercado, desde hace mis compras, y obviamente no iba a faltar lo que es la stevia. Yo consumo stevia en mi alimentación. Bien, aquí está, aquellos que ya lo están utilizando, se darán cuenta que es muchísimo más dulce, que el azúcar que consumes, ¿ok? A ver, les voy a mostrar. Por eso, como puedes ver, su cucharita es bien pequeña, ¿ok? Pero esto es más que suficiente para un vaso grande de cualquier bebida que quieras consumir. Si bien ves que la stevia es un envase pequeño, esto dura bastante, hermano. Sabe ligeramente diferente al azúcar que usualmente consumes, pero la gran mayoría les gusta normal. Y un consejo importantísimo cuando compren stevia, se darán cuenta que viene en presentación líquida o en polvo. Y deben darse cuenta que en donde dice ingredientes o composición, ¿ok? Diga solamente stevia o agua y stevia. Pero si ven que tiene otros ingredientes aparte, eso quiere decir que ya está procesado y mejor no, hermano. Mejor no compres esa stevia. Así que ahora ya lo sabes. Así que si pensaste que porque vas a iniciar un plan para quemar grasa, vas a decir adiós al sabor dulce, sabes que existe una solución. Pero como toda la vida, la moderación es la clave. Bien, eso trató el video de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Cualquier pregunta, por favor, háganos en la parte de abajo. Y si estás utilizando el stevia en estos momentos, comparte por favor con la comunidad también abajo. Muchísimas gracias a todos por ver los videos. Realmente nos motiva a seguir compartiendo más información con ustedes. En el siguiente video se viene una rutina intensa para desarrollar pectorales. Así que te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho para que estés al pendiente de todo lo que compartiremos. Bien, también les recuerdo nuevamente, este viernes 1 de agosto abriremos las puertas del asesoramiento trainer 1 a 1. Sigue al pendiente para que seas una de las 100 personas que serán asesoradas por nosotros de forma individual hasta alcanzar el cuerpo que tanto están deseando. Chicos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!